¡Basch! Y bueno, en este video más que nada estaremos repasando lo ocurrido en los capítulos 19 y 20, que fue precisamente cuando Hashi se descontroló. Y bueno, recuerden apoyar mucho este video si es que quieren seguir viendo el manga de Versus en el canal, o si no me voy a tomar otro hiatus. De cualquier manera, ahora sí ya con todo esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, precisamente comenzamos la historia con el encuentro del rey demonio Hashi con los gigantes, donde observamos que parece ser que los gigantes no son rivales para Hashi, ya que él es capaz de destrozarlos fácilmente con sus puños. Hasta que finalmente aparece un supuesto oponente digno, es decir, uno de los hermanos de los cien brazos, el sexto hermano brazo loco Gori. Así es supuestamente uno de los gigantes de alto rango, por lo que sin duda alguna Hashi se pone en guardia, diciendo que el hecho de que aparezca el jefe agiliza las cosas, por lo que le dice a Gori que le va a dar 10 segundos para que él lo golpee como quiera. De esta manera, ante tal provocación, obviamente Gori comienza su ataque, golpeando sin parar una y otra vez a Hashi, pareciendo que finalmente ha acabado con su enemigo. Lamentablemente esto no es así, debido a que rápidamente Hashi menciona que actualmente perdió su interés, ya que Gori realmente no es un rival para él, diciendo que esto ya fue suficiente. Por lo que ahora sí observamos como Hashi golpea directamente en el rostro a Gori haciéndolo volar varios kilómetros. Mientras tanto cambiamos de escenario para dirigirnos a donde se encontraba anteriormente la base humana, donde observamos que todavía queda uno de los Madaras, el cual se encuentra haciendo investigaciones sobre todo lo que ocurrió en este lugar, ya que uno de los aspectos más interesantes de esta raza alienígena, es que al parecer su principal objetivo por ahora, es extraer información de todas las razas que se encuentran en este nuevo mundo, determinando que además de los humanos que obviamente son inútiles, al parecer los demonios tampoco son la gran cosa, ya que hay que recordar que los Madara básicamente humillaron a todos los generales de Hashi. De cualquier manera, ante esta situación observamos como el Madara se percata de que un gigante sale volando hacia él, preguntándose qué es lo que está pasando, a lo que sí observamos que finalmente Hashi ha llegado al encuentro de este Madara. De cualquier manera, como era de esperarse en un principio, el Madara subestima a Hashi, dándose cuenta de que es un simple demonio, obviamente alguien que no tiene el nivel para enfrentarlo. De esta forma es como el Madara le menciona a Hashi, que ahora está ocupado y no tiene tiempo para alguien como él, a lo que vemos como Hashi se percata de que al parecer este tipo es aquel que acabó con todos sus soldados, por lo que rápidamente Hashi comienza a enfurecerse, liberando parte de su poder, a lo que el Madara ahora sí se percata de que este demonio no es una basura como antes lo había anticipado. Es por eso que ahora sí comienza el conflicto entre Hashi contra un Madara, observando un duelo de puños realmente espectacular, ya que sí hay que recordar que estos pequeños alienígenas son bastante poderosos. De cualquier manera, finalmente el Madara comprende que este no es cualquier demonio, sino que es el rey de los demonios, por lo que obviamente parece ser que sí se encuentra en una jerarquía superior a los demonios que enfrentó antes. De esta forma vemos como el Madara comienza a tomar ventaja e impactar golpes contra Hashi una y otra vez, diciendo que lamentablemente para este rey demonio eligió mal a su oponente, por lo que vemos como empieza a acumular energía para lanzarla en contra de Hashi y de esta manera ahora sí intentar exterminarlo. Pero cuando parecía que el combate estaba cerca de terminar, obviamente esto no era así, ya que observamos como Hashi rápidamente contrarresta el ataque del Madara para darle un golpe a la cara, además de emocionarse porque la energía que está utilizando este Madara no es magia. De esta manera Hashi al estar muy emocionado simplemente dice que quiere que le muestre más de ese poder, a lo que vemos como una vez más se reanuda el combate, con impactos que parecieran bastante parejos, pero el Madara poco a poco se percata de que al parecer el rey demonio tiene incluso más poder que él, por lo que parece ser que no lo podrá acabar en esta forma, diciendo que a menos de que use su verdadero poder no será capaz de acabar con este demonio. Es por eso que vemos una increíble transformación por parte de este Madara, así es los Madara pueden hacerse incluso mucho más fuertes. De esta forma el Madara utiliza la técnica de armería espacial Shinra, con la cual vemos un interesante cambio de forma. De esta manera el Madara menciona que si realmente quiere que le muestre su poder, entonces lo hará, utilizando un ataque llamado distorsión de la gravedad, con el cual en efecto parece ser que este Madara puede manipular la gravedad a voluntad, haciendo que Hashi se vea bastante presionado, siendo atraído y rechazado por el Madara, además de que también parece ser que puede distorsionar el espacio y el tiempo, por lo que la velocidad del Madara se ha maximizado en gran medida, impactando una y otra vez a Hashi, y pareciera que finalmente ha tomado la ventaja, debido a que vemos cómo es capaz de impactar a Hashi con esta distorsión de la gravedad, y lo sepulta directamente en el suelo, además de también liberar a un Kaiju espacial que lo sigue en esa pequeña abertura del suelo, para de esta manera ahora sí acabar con su ataque, de cualquier manera el Madara determina que sus cálculos eran incorrectos, es decir los demonios son mucho más poderosos de lo que había predicho, y esta es información muy relevante que tiene que contarle a sus compañeros, ya que no pueden tomarse a los demonios a la ligera, lamentablemente para este Madara se observa que Hashi todavía no ha sido derrotado, ya que este emerge desde las profundidades de la tierra, mientras el Madara se pregunta si acaso Hashi es inmortal, de esta manera Hashi menciona que no lo hace nada mal, y espera que no traicione sus expectativas, por lo que al más por estilo de Picoro Daimaku, observamos cómo Hashi se quita su capa, a lo que el Madara se percata de que al parecer la ropa que tenía Hashi encima, era una especie de limitador, lo cual contenía su inconmensurable poder, así es esta situación me recordó bastante a Boros, obviamente al ver esto el Madara queda completamente aterrado, y se percata que Hashi estuvo jugando con él todo el tiempo, de cualquier manera ante tal situación el Madara intenta atacar una vez más, pero en esta ocasión las cosas no serán igual, ya que vemos cómo Hashi intenta replicar el ataque que el Madara utilizó anteriormente, es decir lo que usó para atraerlo, por lo que utiliza su misma boca para generar una increíble capacidad de atracción, con lo cual ahora sí se pone a distancia cercana al Madara, y lo golpea directamente contra el suelo, de esta manera vemos cómo el Madara se percata de que el poder de Hashi es increíblemente grande, por lo que él no podrá ganar esta batalla, de esta manera comienza a escapar diciendo que los demonios son peligrosos, y que tiene que pedir refuerzos rápidamente, ya que él solo no va a lograr este objetivo, lamentablemente para el Madara Hashi es mucho más rápido que él, por lo que logra alcanzarlo muy rápidamente, mientras que le dice que esto apenas ha comenzado, de esta manera antes de ver el inevitable final de este Madara, observamos a sus compañeros, los cuales como dije antes, al parecer han estado investigando a todas las razas que se encuentran en este mundo, determinando cuál de ellas son una amenaza y cuáles no, en primera instancia todos los que están relacionados con la humanidad, directamente ni los toman en cuenta, de hecho la primera amenaza resaltante para ellos, es el gran Kaiju Daikokusan, así es esta especie de Godzilla, diciendo que básicamente tienen que formar un equipo para poder derrotarlo, en cuanto a las otras amenazas, mencionan que los parásitos no les afectan, que los gigantes no son tan fuertes, y que también todavía van a evaluar a la gran naturaleza, terminando con el hecho de que el clan de los demonios no es realmente una amenaza, para ahora sí regresar una vez más con Hashi, y percatarse de su enorme error, ya que Hashi conecta un puñetazo realmente devastador en contra del Madara, con el cual es capaz de reventar su rostro, algo que determina completamente la victoria de Hashi, aunque sorprendentemente el Madara todavía sigue con vida, pero ya sin mucha oportunidad de sobrevivir, ya que posteriormente vemos como Hashi levanta la roca donde estaba el Madara, para impactarlo una vez más con un tremendo puñetazo, demostrando el asombroso poder de Hashi, y pulverizando completamente a su adversario, preguntándose si realmente esto ya ha terminado, de esta manera antes de cantar victoria, observamos que el Madara todavía no se rinde, ya que completamente herido y deformado, activa ahora su armería especial llamada músculos, la cual pareciera que es el último recurso de este Madara, lamentablemente en un instante es completamente destruido, pero en esta ocasión no fue Hashi, sino alguien más, el cual dice, hey, tú fuiste el que derrotó a mi hijo, mostrándonos finalmente al gran jefe de los gigantes, el mismísimo Gimbak, a lo que observamos como el mismísimo Hashi se percata de que este enemigo, realmente es una verdadera amenaza, y un digno rival para él, de esta manera ante tal situación y en señal de respeto, vemos como Hashi le pregunta su nombre a este nuevo rival, a lo que el jefe gigante responde finalmente, Gimbak, así es también observamos que Gimbak no viene solo, ya que también hay otro de sus hijos, siendo este el tercer hermano, llamado Brazo Sabio Baza, aunque parece ser que su padre no lo trata con mucho cariño, ya que lo golpea por interrumpir su conversación, ante esta situación Hashi aclara todo, diciendo que realmente él acabó con su hijo, por lo que no hay nada más de qué hablar, ante esta situación vemos como Gimbak comienza a llorar, diciendo que como es posible que hayan dejado a su hijo en este estado, pero también se molesta con él por ser tan débil, diciendo que como puede llevar su sangre y perder una pelea, de cualquier manera una vez que Gimbak termina con toda esta situación, ahora si regresamos al versus entre Hashi y Gimbak, mientras que vemos como Gimbak lanza su primer puñetazo en contra de Hashi, algo que es extremadamente impresionante, ya que puede lanzar a Hashi muy lejos, aunque este alcanza a detenerse gracias a su capacidad para volar, y de esta manera regresa a máxima velocidad en contra de Gimbak, para darle un puñetazo directo en el rostro, mientras que también vemos que el impacto es tan poderoso, que el resto de gigantes que venía junto a él, se tambalean con el suelo, de esta manera vemos como Gimbak permanece inamovible, diciendo que parece que Hashi es muy animado, por lo que el próximo golpe irá con un poco más de fuerza, de esta manera observamos como una vez más, Gimbak golpea a Hashi, y ahora si se observa que la potencia de este golpe, es mucho más alta que la del anterior, ya que incluso el propio Hashi comenta, que no puede utilizar su magia de vuelo para contener el impacto, por lo que este simplemente atraviesa varios edificios que había a sus espaldas, además de mostrarnos algo impresionante, y es que finalmente Hashi ha recibido daño, algo que sin duda alguna es increíble, de cualquier manera ante el festejo de los gigantes, Gimbak simplemente confirma, que Hashi todavía sigue con vida, y finalmente reconoce la razón por la que su hijo fue derrotado, es decir, que eligió mal a su oponente, ya que este era mucho más fuerte que su hijo, de cualquier manera finalmente, Gimbak le pide al resto de sus hijos que se alejen del lugar, ya que si la pelea continúa contra ese tipo, obviamente ellos no van a resultar muy bien, ante esto vemos como su hijo Baza no quiere renunciar al combate, ya que es una deshonra que un gigante escape de una batalla, pero Gimbak le recrimina, ya que obviamente debe estar consciente que esta batalla se encuentra fuera de su liga, observando como en efecto a Gimbak le encanta mucho pegarle a su hijo, de cualquier manera mientras se encontraban conversando, observamos como a Baza le falta la respiración, ya que al parecer algo extremadamente poderoso se acerca a máxima velocidad, siendo el mismísimo Hachi, el cual está regresando para continuar con el combate, dirigiéndose directamente hacia Gimbak, mientras que se nos muestra que en efecto Hachi acaba de activar su liberación parcial, y una vez más debo decirles que esta escena me recordó muchísimo a Boros, la verdad es que el dibujo está simplemente espectacular, de cualquier manera mientras Hachi se prepara para el ataque, observamos como alguien le habla, diciendo que al parecer encontró un oponente muy interesante, a la vez que también vemos como Gimbak y los gigantes, parece ser que fueron encerrados en un círculo mágico, preguntándose rápidamente qué es esto, a lo que ahora sí se nos confirma, que quien está hablando con Hachi y a la vez activó este círculo, es el amigo de Hachi, el decimonoveno rey demonio, llamado Niudo, el cual al parecer se ha percatado de que Hachi se está enfrentando a un enemigo bastante peligroso, y que probablemente no está tomando en cuenta su verdadero poder, es por eso que Niudo decidió tomar acción, obviamente Hachi no se encuentra de acuerdo con esta situación, pero a final de cuentas, Niudo ya ha activado su círculo de teletransportación, con el cual es capaz de llevarse a Gimbak y al resto de gigantes a otro lugar, diciendo que específicamente, ha enviado a Gimbak al castillo del decimotercer rey demonio, de Iganazar, de esta manera Niudo demuestra que es bastante inteligente, y consciente del mundo que lo rodea, diciéndole a Hachi que simplemente estaba peleando sin pensar, y que realmente no es consciente del enemigo que estaba enfrentando, obviamente sin tener información, este combate pudo haber sido peligroso para él, por lo que lo mejor es elegir cuidadosamente a los oponentes, además de también tener información al respecto, es por eso que a final de cuentas decidió enviarlo con Niganazar, de esta manera podrán ver que tan grande era la amenaza de Gimbak, es decir, si logra derrotar a este rey demonio, es que realmente es una amenaza importante, pero si es derrotado tampoco es que valiera mucho la pena, y bueno esto lo descubriremos próximamente. De cualquier manera Hachi se percata finalmente, de que el equilibrio de poder en el mundo ha cambiado completamente, ya que en este momento hay amenazas extremadamente poderosas, algunas de las cuales incluso podrían ser más fuertes que él, de cualquier manera esto no le molesta a Hachi, realmente está muy emocionado, además de que también se percata de que en ese lugar supuestamente, se encontraba anteriormente la base de los humanos, pero lo que es curioso es que en este lugar, hay muy pocos humanos que han fallecido, por lo que es bastante probable que los humanos a final de cuenta, hayan escapado, detectando un poder mágico de teletransportación, que no pertenece a su amigo demonio, por lo que está claro que ese lugar, es a donde los humanos pudieron haber escapado, diciendo que en el caos donde incluso los demonios fueron tragados, el héroe Halo ha sobrevivido una vez más, decidiendo Hachi finalmente, acabar con Halo de una vez por todas, y siguiendo la dirección de la teletransportación. Por otro lado ahora nos dirigimos, al castillo del decimotercer rey demonio, justamente donde Gimbax y sus compañeros fueron teletransportados, observando como Gimbax simplemente cae en este lugar, preguntándose que es lo que ha pasado, a lo que finalmente se nos presenta a Digan Hazar, y el cual parece directamente una waifu, además de que también algo muy interesante, que se nos muestra en esta última página, es que parece ser que este demonio, ha logrado controlar al héroe, que supuestamente iba a exterminarlo, por lo que si parece ser que este demonio, tiene alguna habilidad de control mental, y vamos a ver si Gimbax es capaz de oponerse a ello, sin duda alguna se vienen cosas muy interesantes para este manga, pero bueno ahora si de esta manera hemos terminado con el resumen, me encantaría que me dejen su opinión, y teorías en los comentarios, además de que como dije apoyan mucho este video, si es que quieren que continuemos en un futuro con el manga, de cualquier manera ahora si antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a los dioses de Beyonderlautti, 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gustavo, Elduzabe y Sebastián Betancourt, y ahora si sin nada más por añadir, adiós.